coches mn coches mn sí bueno todos soy timoteo aquí con coches mn y tenemos muchísimas promociones ahora para esta temporada aquí en coches mn tenemos autos para todos los gustos tenemos suvis camionetas sedans camionetas de trabajo poquito de todo en coches mn la gente siempre pregunta cómo pueden calificar es bien fácil sólo necesitas traer tu carta item o el seguro social también tu identificación y los comprobantes de ingresos igual podemos ayudar la gente sin social y sin item sólo necesitas traernos una identificación y los comprobantes de ingresos para tu identificación puede ser un matrícula consular cédula o cualquier idea de cualquier estado de los eeuu también talón de cheque o estado de cuenta podemos ayudar con cualquier cosa aquí tenemos excelente equipo en dirección ya te sabes somos en el 990 Osborne Road Freeddy Minnesota código postal es el 55432 viene ahora mismo para obtener tu nuevo coche oh y se me olvidaba nuestro número de teléfono es el 612-965-6435 coches mn coches mn en el 412-965-6435